¿Qué se debe priorizar en los cuidados del adulto mayor? Debes saber que el cuidado del adulto mayor es muy diferente de un adulto normal. Si es que de pronto quieres planear tus cuidados, eres personal de salud, personal de enfermería sobre todo, no es igual, es un error clásico que nosotros queremos ver y queremos enfocar de la misma forma. Y un adulto mayor claramente no lo es, sus necesidades son distintas, etc. Lo primero que se debe evaluar es el estado neurológico. Recuerden que hay algo muy particular, muy frecuente, llamado demencia senil. Entonces es importante evaluar el estado neurológico de nuestro paciente. La higiene, la higiene es importantísima, un aseo diario. Ya sea que el paciente pueda o no pueda levantarse, nosotros debemos hacerle un aseo diario, de repente en cama, pero muy importante. Alimentación e hidratación. Recordemos que la piel de un paciente de adulto mayor normalmente ya es más seca, entonces hidratarlo siempre va a ser muy importante. La alimentación alta en grasas buenas también va a ser muy importante, de tal manera que nosotros lo ayudamos a tener buena energía, a no tener de repente una dieta alta en carbohidratos, pero sí en una buena energía como las grasas buenas, palta, coco, pescado que tienen omegas, que van a ayudar no solo a darle la energía que ya mencioné, sino que además van a ayudar a que no se vayan a estreñir. Movilización, es muy importante que un adulto mayor se movilice. Claro, está acorde a la edad exacta que tenga, acorde a la patología que pueda tener, pero que se movilice, siempre es importante. También es importante un registro de los signos vitales de forma diaria. También es importante un registro de ingresos y egresos de líquidos, básicamente lo que nosotros en salud le llamamos balance hídrico.